Por primera vez en nuestro país se encontraron fósiles de animales de la prehistoria como mastodontes, tigres, dientes de sable. El hallazgo se produjo en la cuenca del río Chota, entre las ciudades de Ibarra y Tulcán. Los restos fósiles encontrados por docentes y estudiantes de Yachaytec son de mastodontes, tigres, dientes de sable y especies botánicas nunca antes descubiertos en la cuenca del río Chota, entre Ibarra y Tulcán. Especies que no vemos hoy en día, que se extinguieron de algo que ha estado esperando por ser descubiertos millones de años. La importancia del hallazgo de estos restos de aproximadamente 10 millones de años radica en saber cómo se ha modificado la biodiversidad con el paso de los años. Cuáles especies se han extinto, cuáles especies se han originado, cuáles son más resistentes a cambios climáticos, cambios ambientales. En menos de dos años Yachay empieza a consolidarse. Gustavo Béjar, estudiante de quinto semestre de geología, es parte de un proyecto auspiciado por National Geographic con el objetivo de recoger fósiles en Perú que permitan comprender el cambio en la biodiversidad andino-amazónica. Pistas de fecha y del ambiente en el que estos seres vivieron y así poder determinar cómo se ha modificado la vida. Gustavo es el único estudiante en el proyecto ya que está compuesto por científicos internacionales. La investigación continuará hasta el 2018. Isaías Cruz, TC Televisión.